¿Qué te gusta? ¿Cómo ven? Natural. Bueno. ¿Qué te gusta la batata? Bueno. A ustedes no les preguntan porque me van a hacer pesquitos, que no conocen. Ahora si mirá, el gordo este lo voy a estar creciendo. Bueno, ¿cómo te gusta la batata? No me gustan. ¿Qué te gusta? ¿La mandioca? ¿La papa... La papaya. La papaya. La papaya. Y no sé, pero también está el dulce de papaya. Está el dulce de morango, de mango. ¿De mango? De mango. Después está el dulce de batata, el dulce de batata con chocolate. Con guindas. Y con vainiquinas. Ya. Bueno. Bueno, ya realmente el tema... Ya se agotó. Ya se agotó. Ya se agotó. Bueno, pásenlo. Hasta el próximo tema. Chao.